Bueno, ahora que estoy grabando, repito, la idea de hoy era por un lado ver tema nuevo que en realidad son archiconocidos ya para ustedes, pero vamos a ver el contexto de scripting nos tiene mucha fe, dice Rosa No, 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 esto es porque se supone que ella, los comandos y cosas que vamos a ver hoy ya los conocen no los conocen en profundidad tal vez, pero en realidad los han usado más de una vez entonces la idea es ponerlos en foco dentro del contexto de scripting, que se usan un montón y por otro lado, como les decía, ponernos en foco del cronograma siendo que estamos a 20 de mayo, y que tenemos un feriado en algún momento si no recuerdo mal estamos por aquí, 20 de mayo, y acá decía que empezábamos a ver expresiones regulares fine y grep, esa es la intención teórica para hoy y por otro lado, revisión del 50% del TP obligatorio está en el cronograma, eso no lo moví y demás sé que es muy probable que no tengan ni el 50% pero considerando que nos quedan 1, 2, 3, feriado, pero asumo que igual hacen cosas en esta semana 4, 5, 6 semanas, o sea, un mes y medio sería bueno que, si eso está muy lerdo todavía, que le empiecen a poner un poco de pila no, no, está bien, pero como para ir en paralelo y ir preguntando o sea, ir haciendo un poquito, porque en realidad el trabajo práctico obligatorio es agarrar el script e ir chusmeando, empezando a hacer línea a línea preguntar lo que no entiendo, vale preguntar no es que tienen que hacerlo solos completamente a lo mejor, hay muchas líneas que son comentarlas o describirlas son iguales literal exactamente, porque es una comparación o una comparación y el otro abajo también es lo mismo, lo mismo, lo mismo entonces bueno, podés simplificar y decir de la línea tal a tal están haciendo lo mismo, o sea, con distintas compuciones, pero lo que está haciendo es lo mismo bueno, podés ponerlo así de manera general, que son la misma condición que es tal y que está comparando variables por decir algo o sea, nada no es necesario si en esos casos que esté copiar y pegar la misma sentencia no tiene sentido si son iguales no hay problema o sea, si está comparando si vos decís son comparaciones pero no sé una la hace sobre una variable la otra la hace sobre un archivo bueno, ahí hay diferencias uno puede decir acá estoy pero si son del mismo tipo de comparación y todo vale resumir bueno así que más que nada eso como un head up de uy, vamos a poner esto en mudo de nos falta un mes y medio y eso hay que entregarlo en teoría en realidad fíjense que no son seis semanas para eso porque acá dice bueno bla 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 CWK seguimos viendo esta semana y la que viene cositas que ya conocen bla 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 examen la primer semana de junio no, la segunda segunda semana de junio feriado nacional y acá deberían estar entregando el TPO o sea una semana antes de que cierren las clases ¿sí? o sea que son cinco semanas para terminar eso ¿sí? así que si si no consideras la del feriado sí un mes y alguito no, porque estamos a 20 ah, tenés razón estamos a 20 sería el 24 mayo y si la cámara me sigue 24 de junio sí sí, viernes 24 el 10 es el parcial el 10 es el parcial exacto así que nada, nada con toda la fe este así que más que nada para que vayan avanzando con eso pregunten lo que tengan que preguntar porque a último momento va a ser demasiado bueno vamos a la teoría de hoy como les decía la clase pasada lo que vimos hasta ahora es mayormente es todo acerca de bash de cómo de bash y de los gels en general ¿no? de las herramientas que tienen los gels de las formas en que en que trabajan y la interpretación de las sentencias las expansiones todo hace referencia a cómo el gel interpreta cada script lo que vamos a ver de ahora en más son cosas externas al gel pero que se usan mucho en combinación con el gel ¿sí? y que probablemente ya las hayan utilizado de hecho yo las uso mucho cuando doy clases ¿no? fine por ejemplo grep estoy segura que lo han usado más de una vez aunque sea para búsquedas literales lo han usado AWK debe estar de oído y Zed seguro también alguna vez lo vieron por ahí al menos Perl y Python Python seguro en introducción a la programación ¿no? ah no usaron HTTP PHP sí yo la tengo con web sí se me viene la web a la cabeza no usaron Python bueno no importa pero estos dos son lenguajes de programación más complejos pero que se usan mucho en relación a scripting entonces todas estas cosas que son externas la idea es ir viéndolas y ver en particular algunas cosas en común que tienen con el shell que hacen que sean bastante útiles bueno lo que está arriba fíjense en blanquito son no son lenguajes de programación sino que son herramientas es decir herramientas que no tienen incorporados cosas como for while repetitivas no tienen sintaxis sino que son herramientas como un ls como un ps buscar cosas y las que están abajo a wk perly python son lenguajes de programación en sí mismos si bien todos estos se pueden usar combinados con el shell son en sí mismos lenguajes de programación eso quiere decir que yo podría scriptear en esos lenguajes es decir que podría vamos a ver está medio acá adentro medio cerrado voy a abrir un cachito porque me da la sensación de que me haga donde es más rápido de lo que para mí se me fue por eso me compro un café claro pero los demás no tienen yo tengo el tema el tenillo lo cual me va a hacer dormir más parte de lo que se molesta acá atrás que abra bueno entonces todos estos tienen en común que están muy disponibles en los entornos unix es muy fácil encontrar en cualquier equipo estas herramientas y eso es lenguaje de programación muy útiles fuera y dentro de scripts es decir que se usan en combinación con scripting y a veces se usan por sí mismos o sea yo puedo usar un find adentro de un script o afuera de un script y de hecho si miro a ver vamos a empezar a hacer a buscar ejemplos find en ah tenía yo un listadito perfecto y vamos a hacer con esto se lo vamos a pasar a un exarx y a un grep fíjense que en general uno hace estas cosas ya son herramientas que ustedes conocen pero las vamos a ver con la lupa y vamos a buscar en ellas por ejemplo el uso de find a ver si encontramos fíjense bueno la palabra find va a aparecer por muchos lados pero además uy 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 candocave bueno un montón de cosas pero además va a empezar a aparecer dentro de los scripts fíjense el comando find en sí mismo ¿no? fíjense que ahí está usando el comando lo mismo pasa con todo lo otro o sea bueno acá hay mucho comentario que usa la palabra find pero pero si uno busca va a encontrar seguramente un montón fíjense acá find install bla 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 entonces es muy utilizado todas estas cosas por ejemplo grep lo mismo si busco grep grep voy a encontrar toneladas de uso de grep 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 y variantes en un montón de scripts ¿sí? de sistemas y lo mismo pasa con todo lo otro en particular awk por ejemplo que awk de hecho la mayoría lo conoce por estos pequeños usos fíjense la cantidad de apariciones de awk sin embargo awk como vamos a ver después es un lenguaje de programación completo es decir que uno podría programar completamente en awk no se los recomiendo no en serio hay muy pocos scripts en el sistema hechos completamente tiene una sintaxis bastante dura hay fanáticos de awk como todo en la vida siempre vamos a encontrar a alguien para cada cosa pero yo hago estadísticas de esto agarro un sistema y me fijo bueno ¿cuánto script hay en awk? ¿cuánto script hay en bash? ¿cuánto en sh? y con eso uno obtiene un panorama de en qué puedo invertir mi tiempo mejor vamos a lo que use bastante en equipo no a las cosas raras awk se usa muchísimo dentro de script pero no como lenguaje de programación en sí mismo porque tiene una sintaxis bastante fea bueno y así vamos a encontrar ejemplos de todos estos son muy útiles entonces tanto dentro como fuera uno muchas veces fuera de los en el shell en el trabajo de administración cotidiano las va a usar también estas herramientas así que invertir un poco de tiempo en mirarlas está bueno porque nos ayuda a entender los scripts y porque nos ayuda a administrar desde la línea de comandos con más agilidad todas ellas tanto las herramientas como los lenguajes de programación tienen por un lado las características sencillas como usar grep de root en etc.pawd estoy buscando una expresión literal estoy buscando una palabra en un lugar eso es un uso sencillo y común eso se utiliza un montón está bueno pero después tiene mucha más potencia esa herramienta y todas las otras tanto que cada una hay libros enteros dedicados a grep a fein se van a encontrar con libros para cada uno de ellos no es nuestra intención ir a eso sino a comprender las características básicas para qué me sirve y cuándo elegir una y cuándo elegir la otra pero siempre desde el lado de comprender se usa mucho dentro de scripts por justamente que son no interactivos es decir que no necesito un prom para trabajar con la herramienta bueno en el manual de referencia que hoy lo tenía en papel y me lo olvidé en casa lo encontré porque siempre tengo el pdf pero también lo tengo al libro y no lo encontraba hoy lo encontré y me lo olvidé en casa siempre me tengo que olvidar algo la semana pasada el cargador hoy el libro lo dejé arriba de la mesa y todo bueno página 61-68 habla de algunas de estas herramientas le dedica tiempo justamente porque son muy útiles ahora bien algo en común que tienen todas estas que son el terror de la mayoría y todos hacemos uso y abuso muy mal hecho en general de esto son las expresiones regulares todos estos por ser lenguaje de programación o herramientas que trabajan sobre conjuntos hacen uso de expresiones regulares entonces como todas hacen y como puse ahí el dibujito esa es la tapa de un libro en donde las expresiones regulares también tienen libros dedicados a expresiones regulares entonces son por un lado tienen una profundidad grande en cuanto a hacer las mejores expresiones ya les digo a mi en una entrevista de google no les miento una de las cosas que me pidieron fue hacer una expresión regular para una macadres y en ese momento no supe hacerla y no perdí el trabajo por eso pero me lo preguntaron si es decir se usan mucho las expresiones regulares en todas las herramientas o sea bash tiene expresiones regulares awk usa expresiones regulares per python todas si entonces le vamos a prestar atención primero a entender un poco un poco sobre expresiones regulares y después hablar que es algo común a todas las herramientas que de hecho comprender el tema un poco de expresiones regulares nos hace poder sacarle mucho jugo a todas esas herramientas porque todas hacen uso de eso en particular entonces si uno más o menos maneja expresiones regulares probablemente le saque un montón de jugo a fine a grepa y lo pueda usar de manera más exacta si que una expresión regular bueno es similar a la aritmética a rosa le encanta que yo ya es decir es un patrón un patrón lógico si que va a describir un conjunto de cadenas de caracteres en nuestro caso o sea que lo que vamos a estar buscando es definir de alguna manera con caracteres especiales que son los metacaracteres una especie de patrón que me permita coincidir con un montón de cadenas y vamos a ir haciendo algunos ejemplos entonces yo digo por ejemplo algo clásico que uno usa todo el tiempo ls asterisco jpg acá hay una expresión regular el asterisco jpg es re trivial pero eso ya está bueno ahí falla porque no tengo ninguno vamos a poner pdf seguro hay alguna ahí coincidió pero podría coincidir con un conjunto de cadenas más grandes por ejemplo si pongo asterisco txt ahí ya coincide con dos cadenas entonces yo con una expresión utilizando metacaracteres estoy logrando referenciar a un conjunto de cadenas eso es lo que estamos tratando de hacer con las expresiones regulares que hacen uso todas estas herramientas y todos esos lenguajes de programación entonces prestarle atención a las diferencias y a las cuestiones que hay con las expresiones regulares nos va a dar mucha ganancia en el uso de todo eso ahora un desafío grande es quién interpreta la expresión regular porque acá es fácil yo digo quién interpreta esta expresión regular quién me puede decir quién la interpreta ls quién más la puede interpretar y bash y quién sería de los dos ls o bash quién hace uso de ese asterisco quién lo reemplaza por esos dos esas dos cadenas ustedes vieron expansión dentro de expansión hay un tipo de expansión en particular que hace uso de expresiones regulares expansión de teníamos de comando ahí no hay ningún comando tenemos expansión de parámetro y variable de ruta exacto ahí es expansión de ruta entonces quién está interpretando ese asterisco ls quién hace la expansión ahí se unió Geraldine pero no está no está ahí no estoy compartiendo pantalla se salió solo que la desbloquee a ver se me salió se me cerró ahí también ahí ahí está hola hola ahí está Daniel también gracias ahí Daniel te ahí va presentar ahora se cerró no sé por qué ahí va se ve que dijo no hay nadie acá chau está sola presentando como una loca cerró ahí está ahí está perfecto buenísimo para que saco el video ahí está ahí está muy lindo bueno bárbaro entonces estábamos hablando del tema expresiones regulares y de empezar a pensar diciendo bueno todas estas herramientas que vamos a ver incluida bash hace uso de patrones de expresiones que tienen caracteres especiales que nos permiten hacer que esa expresión indique que está referenciando un conjunto de cadenas que coinciden con ese patrón manejarlas bien además de poder sacarle el jugo a bash a todas estas herramientas tiene que ver también con cometer pocos errores dentro de los scripts ¿por qué? porque es muy frecuente que se cometa el error de de hacer una expresión que no es lo suficientemente ajustada o es demasiado amplia ¿sí? es como que yo quería decir asterisco jpg y puse no sé asterisco g nomás jpg en vez de jpg puse pg nomás entonces si había jpg y había gpg en ese mismo directorio esa expresión regular no es lo suficientemente ajustada ¿no? o sea si yo hago es muy común esta situación yo hago esto ¿no? digo asterisco xt ¿no? diciendo bueno ponelo txt lstxt buenísimo anda lo pruebo anda pongo un montón de ejemplos que encima somos buenísimos para generar ejemplos que anden somos geniales en general ¿no? o sea uno programa y pone ejemplos que siempre funcionan y verifica el funcionamiento pero después pones algo como touch no sé la 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 f xt al final ¿sí? y entonces yo quería los txt pero ahora además hay un f xt esto es muy común en los scripts cuando yo no manejo bien las expresiones regulares ¿por qué? porque uno dice ay bueno pero ese es obvio que voy a poner txt pero así como esto cuando uno entra a jugar con las expresiones regulares y las entra a complejizar es muy común que estemos pegándole a más de lo que esperábamos y ahí es donde los scripts entran a ser macanas ¿no? porque tenía que tocar solo los archivos tal y toqué los tal y los tal y los tal porque mi expresión regular no era lo suficientemente fina ¿sí? o por de menos capaz que era demasiado ajustadita y le está pegando un grupito y no a todos los que en realidad yo quería ¿sí? no sé por ejemplo dije asterisco jpg y también lo quería en mayúscula y bueno ¿cómo hago para que tome jpg mayúscula y jpg minúscula? ¿sí? que considere los dos no solo entonces la idea es esa ir viendo un poco expresiones regulares para entender y porque es común a todas ¿sí? sin embargo bueno acá en alguna de las herramientas ¿no? en el shell tenemos la expansión de camino o ruta en el case también hay uso de patrones ¿dónde se usan estas expresiones regulares? ¿dónde están? ¿no? si yo hago un man bash y busco la palabra pattern de patrón está por todos lados ¿sí? pero si empiezo a buscar con más detalle voy a encontrar que bueno aparece en un montón de lados fíjense acá estamos dentro de la definición del case case hace uso de expresiones regulares cada vez que diga pattern se refiere a una expresión regular ¿sí? entonces cuando yo hago un case no es solo con grep no es solo con a wdk no es solo la expansión de camino el shell va a hacer uso de estas expresiones regulares en un montón de lugares ¿sí? por ejemplo en un case ahí dice bla 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 bueno acá opciones ya vamos a ver un poco del tema de las opciones pero también lo vimos en la expansión de camino fíjense acá en la expansión de parámetro ¿no? y dice pattern suffix pattern o sea que acá puedo poner ¿sí? dice la palabra word es expandida para producir un patrón o sea que lo que está acá también es una expresión regular ¿sí? es decir que yo podría remover no solo vieron que este lo usábamos para sacar de atrás el jpg y reemplazarlo por tal cosa bueno yo podría poner ahí una expresión regular directamente entonces el uso que hace el shell de las expresiones regulares es súper amplio fíjense acá lo usa por todos lados y sigue 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 y así voy a encontrar un montón de ejemplos y acá puntualmente me detengo fíjense está lo que se llama la sección que dice pattern matching es decir cómo interpreta el shell las expresiones regulares cómo las conforma porque acá viene la pregunta ok el shell las usa ¿dónde? en la expansión de camino en el case ¿algo más? sí ya vieron que en la expansión de parámetro en todo el lugar donde diga pattern ahí puede utilizarse una expresión regular fine también vamos a ver que las usa en un montón de opciones acá yo les puse algunas de las opciones de fine que utilizan expresiones regulares grep e grep f grep toda la familia esa ¿no? de herramientas fíjense yo hago grep y digo dame todo lo que empiece con no sé a a ver si hay más de uno en el no sé etc pas doble d bueno hay dos que empiezan con a fíjense dos líneas y eso es una expresión regular estoy anclando ahora vamos a hablar un poco de esto y acá le puse una letra literal y le digo dame todo lo que empiece con a que no es lo mismo que poner dame todo lo que contenga una a ¿no? fíjense cómo podemos ir ajustando si yo hubiese puesto dame todo lo que contenga una a estoy pegando un montón de líneas y le digo no 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 error error era lo que empezaba con a bueno ok entonces ahí mejoré mi expresión regular la afine un poco ¿no? el objetivo grape en particular tiene algo muy interesante después lo vamos a ver en una opción muy útil para cuando uno está aprendiendo que es la opción menos menos color que nos deja ver a dónde está pegando la expresión regular en colores ¿sí? nos dice acá está lo que vos pusiste acá está y si yo le pongo a asterisco fíjense que todo lo que tenga a asterisco que empiece con a y me tiró un montón más y cualquier cadena a ver pero igual le está marcando si cuáles son sí ah porque me está mostrando toda la salida está bien está no está eliminando las que no coinciden con bueno solo me está mostrando en color acá tiki tiki pero ah no está bien está bien ahí ahí está eso era lo que quería ver fíjense que ahí el punto asterisco coincide con toda la sentencia ya ¿por qué? ¿por qué me la marca toda y no me marca solo la A? porque este punto asterisco es lo que sigue a continuación del comienzo con A entonces todo este punto asterisco hace referencia al resto de la cadena bueno ahora después vamos a charlar un poco más de grep pero ahora después odio esa frase y la digo todo el tiempo ahora después ahora después o sea es como ¿no? subo y bajo bueno la digo la digo mucho entonces todas estas herramientas van a tener una manera de utilizar las expresiones regulares sin embargo y acá está la pregunta esta ¿cómo se vinculan? porque uno dice ok todos hacen un uso ¿son todas las mismas expresiones? ¿todos usan los mismos chilimbolos de la misma manera? o sea que si yo me aprendo una ¿puedo aprender todas? bueno no la respuesta es no y es triste lo bueno es que la buena noticia es que en general son muy parecidas pero hay sutilezas y diferencias sin embargo entre los Unix ¿sí? entre los Unix las herramientas de Unix suelen tener cosas que me permiten compatibilizar entonces si yo me aprendo la expresión regular para grep esa misma expresión regular expresada de la misma manera la puedo usar en find ¿sí? y en find de manera predeterminada va a usar otro tipo de expresión regular pero tiene un modificador que me dice no, no la voy a escribir como hay grep como grep entonces no necesito aprenderme todo todo ¿sí? sino empezar a mirar lo básico fíjense en el shell bash man bash vamos a pattern pattern matching que estaba por ahí abajo como sección ahí está acá me dice cómo interpreta el shell las expresiones regulares es decir cómo las puedo conformar ¿sí? a las expresiones regulares y también para complicarla un poco más acá el shell les va a mostrar que incluso pueden llegar a depender de variables de entorno como el local cuál es el diccionario en uso ¿sí? cuál es el si es español o porque no es lo mismo una expresión regular que diga de la A a la Z ¿no? si estamos en un diccionario español que si estamos en un diccionario en inglés no son los mismos caracteres no es el mismo conjunto de carácter en uno va a tener la ñ y en el otro no entonces igual no es para que nos pongamos en detalle esas cosas pero acá va diciendo más o menos más o menos no va expresando cómo se conforma una expresión regular en el shell que se usa para todo lo que dijimos la expansión de ruta el case los patrones en la expansión de parámetro variable y demás todas esas partes donde el shell usa expresiones regulares van a estar conformadas según esto entonces dice bueno el asterisco coincide con cualquier cadena incluida la nula este coincide el el signo de pregunta coincide con un carácter único que en grep si voy a grep man grep y vamos a la parte donde explica expresiones regulares fíjense el tamaño del man de grep también acá explica cómo se conforman las expresiones regulares en grep bueno y ahora charlamos acá un carácter único es el punto entonces para grep un punto significa un carácter único entonces en el ejemplo que yo recién hacía dije grep menos menos color y puse a que comience con a punto asterisco entonces lo que le estoy diciendo es que comience con a y tenga al menos un carácter y después la cadena cualquiera aunque sea la nula o sea que podría decir a b si me fijo acá en grep en el man de grep el asterisco coincide también lo mismo que en el shell bash con cualquier cadena incluida la cadena nula a ver que lo encuentro bracket anchoring backslash bla 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 y no lo encuentro porque no lo encuentro ahí está fíjense el elemento anterior fíjense lo que significa para grep el asterisco dice tiene también esto el signo de pregunta en el caso de grep el signo de pregunta dice el elemento anterior es opcional y puede un match at most once es decir es opcional y puede estar o no si a lo sumo una vez va a estar pero puede o no estar como mucho una vez el asterisco dice el elemento anterior puede estar cero o más veces entonces en este caso lo que le estoy diciendo a grep es el carácter cualquiera que sea anterior puede estar cero o más veces un carácter cualquiera cero o más veces entonces esto significa que tiene que tener al menos un carácter más aparte de la a en este caso esa es la interpretación que hace grep de esa expresión regular sin embargo para el yel los caracteres son distintos porque este no existe para el yel el punto este para el yel el punto es un punto literal no es un meta carácter si se fijan acá está el asterisco está este que dice un único carácter que sería lo mismo que el punto en grep entonces entre estas herramientas hay diferencias hay sutilezas y pasa mucho que bueno a veces es esto no más solo esa pequeña diferencia y a veces es que la otra soporta unas presiones regulares más complejas bla 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 nosotros nos interesa entender lo básico y poder agarrar un script a ver revisemos el script ese que yo tenía por ahí guardado cd b nfs common por ejemplo y busquemos acá a ver si hay expresiones en uso expresiones regulares tiki 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 por acá no veo nada acá hay una expresión regular por ejemplo no acá dice que el case esta expresión regular es de bash entonces si yo la tengo que interpretar no voy a mirar como grep escribe porque uno aprende cuando empieza se empieza a mezclar dice ah no en grep era punto asterisco y escribe acá la expresión regular que hubiese escrito en grep pero acá no funciona igual porque el shell tiene su propio conjunto si bien son muy parecidas algunas cositas cambian ¿no? bueno en este caso fíjense que dice si me encuentro con en la variable dev con un numeral y lo escapa ¿lo escapa? ¿por qué lo escapa? ¿qué piensan? esto en la contrabarra lo que hace es quitarle el valor literal al ¿por qué creen que lo escapa? ahí ¿qué pasa si no lo escapo? ¿cómo? es un comentario fíjense es una pavadita ¿no? pero hay que interpretarlo o sea esa contrabarra ahí lo que dice es que el peso debe este puede ser algo que empiece con un numeral seguido de cualquier cadena incluso la cadena nula entonces hace un continuo en ese caso entonces ¿qué está evaluando acá? que si dev tiene la cadena nula o tiene un comentario probablemente ¿y qué está leyendo acá? fíjense ya podemos ir interpretando está leyendo el fc tab uy me fui ahí está estaba leyendo el fc tab while read y claramente estos son lo que tiene el fc ¿saben lo que era el fc tab? ¿no? la tabla de los de los de los filesystem ¿no? etc fc tab punto montaje bla 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 ¿qué está haciendo en esta parte? y yo sin mucho haberlo estudiado este script básicamente está leyendo cada una de las columnas de estas entradas y la está asignando a distintas variables fíjense a la variable dev le va a poner la primera entrada a la variable montpoint le va a poner la segunda entrada a la variable filesystem type le va a poner la tercera entrada fíjense además que interesante el uso del read para leer variable para leer una línea entera ¿no? lee una línea entera desde el fc tab y acá ¿qué se está fijando? y fíjense simplemente está evaluando aquellos montpoint que no sean comentarios si es una cadena vacía es decir si el barra dev lo que reyó en la variable dev es nula o es un comentario ¿y cómo me doy cuenta que es un comentario? porque empieza con numeral y después tiene cualquier cadena ¿no? entonces si pasa eso hace un continue que significa que va a la siguiente línea del fc tab ¿no? entonces ahí uso de expresiones regulares ¿no? como la en una cosita sencilla ya ahí aparece ese uso ¿no? sigamos vamos a ver si encontramos algo más acá hay más expresiones regulares ¿no? y acá hay un patrón y esta posibilidad yes o no fíjense que acá ya incorpora un elemento no literal más que esto es parte de la expresión regular ¿no? porque da opción de que la palabra la variable needStat sea yes o sea no en cualquiera de esos dos casos no hace nada cualquier otra cosa dice invoca a ponerle este valor a la variable needStat no me importa ni para qué lo hace simplemente que ahí ya también si bien esta parte es literal y esta parte es literal acá yo estoy conformando ¿sí? una expresión regular y acá también ¿cuál es esta expresión regular? cualquier cosa que no sea ninguna de estas dos ¿no? bueno y así vamos a encontrar que en los scripts fíjense grep bla 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 y acá donde está la expresión regular acá ¿no? acá grep tiene un par de opciones esto es grep menos es lo mismo que es grep es extended grep y acá conforma con pesos uno contra barra pesos ¿sí? está generando una expresión regular que la busca en este en este en este archivo ahora esta expresión regular ¿quién la interpreta una vez que está expandida? porque primero hay que expandirla ¿no? pesos uno debe tener algún valor supongamos no sé el valor que sea una cadena pesos uno tiene un valor entonces acá una vez que el shell expande el parámetro grep va a interpretar esta expresión regular ¿sí? va a ser él el que la tome la mire y diga tengo que buscar esta expresión regular en proc file system por eso es importante ir chusmeando a dónde dónde están y quién hace uso de esas expresiones regulares bueno acá también obviamente todos los case tienen expresiones regulares en este caso la expresión regular es literal no hay metacaracteres metidos ahí entonces es start la variable tiene que tener la expresión regular literal start ¿sí? bueno en fin en los scripts siempre hay mucho uso fíjense acá esta grep bueno opciones de grep qué sé yo y qué busca en el etc services vamos a mirar el archivo cat etc services es la descripción del puerto y el servicio este archivo es ultra importante para administración de redes bueno y qué está buscando lo que comience y acá empezamos a otra vez anclas ahora vamos a hablar un poco de eso lo que comience con nfs y tenga un tab probablemente o espacio acá adentro ¿sí? esto que está acá esta expresión entre corchetes le dice a grep que seguido en fs puede haber cualquiera de los caracteres que está acá adentro que probablemente sea un blanco o un tab por eso el espacio acá ¿sí? bueno volvamos a las clases entonces ¿cómo se vinculan todas estas herramientas? ¿me aprendo una? ¿me aprendo la otra? bueno en principio las del shell es importante tenerlas presentes porque son las que aparecen en el código y después las herramientas lo ideal siempre es yo uso yo esta es mi opción ¿no? yo por ejemplo aprendí bien las de grep o sea siempre le presto más foco a las de grep y luego uso find con las expresiones de grep entonces aprendo una ¿sí? ¿qué expresiones hay? ¿qué posibilidades hay? hay un montón fíjense que find les voy a mostrar solo para find reg exp ej bueno ahí puedo escribir exp ay perdón reg reg exp type reg 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 type ¿qué escribí? reg ex type ah hay una p type ahí está bueno fíjense para find nomás find puede interpretar todas estas la de d la de imax la de nu awk la de grep la de posix es decir que puede llegar a interpretar expresiones regulares de un montón de otras herramientas es decir que si yo uso mucho grep por ejemplo me puedo abocar a estudiar un poco las expresiones regulares de grep y después usarlas con find o usarlas con otras herramientas porque todas en algún punto tienen esa opción como lo ideal que hubiese sido que todos se pongan de acuerdo y todas las escriban de la misma manera pero bueno la historia es la historia y tenemos expresiones regulares para Perl entonces están expresiones regulares para imax expresiones regulares para javascript expresiones regulares todos los lenguajes de programación hacen uso de las expresiones regulares entonces cada uno a su manera pero entre ellos tratan de establecer algún mecanismo de compatibilidad como para que yo pueda seguir usando las que conozco en otra herramienta o en otro lenguaje bueno puntualmente acerca de las expresiones regulares cuáles son los metacaracteres bueno voy a tener que agarrar la herramienta en la cual estoy queriendo crear la expresión regular por ejemplo bash agarrar el man y ver justamente cómo se conforma un patrón entonces en el caso de bash particularmente como veíamos es en esta sección donde dice pattern matching entonces esta es la manera en que yo voy a conformar y los caracteres metacaracteres que soporta soporta el shell en particular si agarro grep tendré que ver cuáles son los metacaracteres de grep si agarro find tendré que ver cuáles son los metacaracteres de find nosotros nosotros no necesitamos en esta materia ver todos esos metacaracteres sino tener presente esto de que las expresiones regulares se usan en todo eso y tendré que interpretar yo quién es el que va a hacer uso en la sentencia que estoy mirando quién está haciendo uso quién la interpreta y poder desde ahí deducir a dónde está apuntando esa expresión regular y el paso siguiente será construir la expresión regular pero primero tengo que al menos poder darme cuenta que si hay un asterisco ¿a quién va ese asterisco? ¿a grep? ¿va a find? ¿o va al shell? ¿sí? o sea siempre tener presente a quién ¿cuál es el ámbito donde se aplican las expresiones regulares? bueno esto tiene que ver con preguntarnos a dónde se va a aplicar porque según qué herramienta la esté usando tengo tengo que prestar atención a dónde está digamos buscando la herramienta esa expresión regular en el caso este por ejemplo es claro que grep aplica la expresión regular a cada línea del archivo ¿sí? pero si yo hago un find por ejemplo find y digo quiero buscar en el etc archivos que comiencen con e y que después sea lo que sea bueno subo de ninguno no hay ninguno qué raro a ver ok ahí me gustó más pero no no era lo que quería menos ni e e e a ver a que empiecen con a ahí vamos a ponerle iname case insensitive ah y ahora no estoy prestando atención a cuál es la expresión regular para find acá lo está interpretando find y tengo y por qué no encuentra ninguno a ámbito de apt ahí le gustó alternative as spell pero yo quiero ver tengo que revisar la palabra miremos el mandefine vamos a ver name la opción menos name hablando de ámbitos justamente esta era la idea fíjense name dice base of file name the path with the leading directory removed es decir que solo aplica el patrón o sea la expresión regular al nombre del archivo si removiendo el el camino digamos el camino hasta ese archivo en particular shell shell pattern pattern y ah y fíjense lo que dice hablando de cómo se vinculan dice que va a aplicar la expresión regular sobre el nombre de archivo es decir que lo va a estar buscando en esta última parte no en toda la cadena si pero además dice por eso no me estaba funcionando que shell pattern o sea que está usando ahí la expresión regular que usa el shell es decir que fine en este caso usa los metacaracteres y la forma de conformar esa expresión regular igual que lo haría bash en la expansión de camino por ejemplo si entonces a asterisco coincide si le pongo por ejemplo ahí también coincide ¿por qué? porque este coincide con un carácter si un carácter y seguido de cualquier carácter vieron que yo ponía un punto y no andaba yo ponía un punto y no andaba ¿por qué no andaba? porque para el shell ¿sí? en este caso fine está haciendo uso acá de la expresión regular como si fuera la del shell ¿sí? ¿cuál usaste recién que usaba el punto? grep usa el punto claro fíjate entonces yo ahora les voy a contar porque yo me hago merengue y los me hago merengue con ustedes también este ¿eh? está buscando no exacto por eso no hay coincidencia exacto está buscando a punto seguido de cualquier cosa si hubiera un archivo claro si hubiese un archivo que sea a punto o que terminara en a punto lo encontraría ¿sí? pero en este caso no hay ninguno es decir que yo acá podría buscar por ejemplo si en vez de buscarlo en el etc busco localmente y acá hago un touch de algo a punto txt por ejemplo txt creo un archivo con esa 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 forma y hago lo mismo y ¿eh? y y por qué no lo encuentra a asterisco porque el asterisco está al final no sería que lo está buscando como asustador al final y lo pone adelante no a punto txt ah no ahí está ¿por qué no coincide? ¿por qué no coincide? ¿vieron? siempre hay que preguntarse ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? hasta que sale porque yo le estoy diciendo que empiece también con a eso es literal y ahí va con el ámbito de aplicación fíjense ahí sí está el a c c a punto a punto a punto a punto y fíjense que acá a mayúscula ahí por qué el ename y insensitive case insensitive si le pongo solo el name me va a sacar el a mayúscula de c y me va a dejar solo lo insensible exacto el ename cuando aparece la i es insensitive le estoy metiendo en mi caso se me olvidó o sea igual ahí porque estaba buscando sí o sí en la punta entonces lo encerró con la punta busqué insensible es o sea en ese caso estaba buscando sí o sí ese pedazo de un apunto claro entonces lo encerró con los dos textos exacto porque si no si no lo coincidía porque le faltaba la cadena de adelante no coincidía porque es literal y acá vuelvo a lo que estábamos tratando de charlar el ámbito de aplicación fíjense en el caso de grep aplica en cualquier parte de la cadena donde esté salvo que yo lo ancle y ahora vamos a hablar de las anclas me dice si yo busco vamos a cerrar este si yo busco grep a le vamos a poner menos menos color en el etc fazwd aparece la a coloreada por todos lados fíjense que incluso en una línea puede estar más de una vez ¿no? entonces y eso hay que tenerlo presente también ¿dónde está pegando mi expresión regular? bueno en múltiples lados en una línea por ejemplo y en toda la línea completa sin embargo yo recién con el find con el find ¿no? hice esto y no andaba y no andaba y no me daba los add.txt ¿por qué? porque ese el ámbito de aplicación es el nombre del archivo o sea el nombre final del archivo al final del archivo la expresión regular tiene que coincidir ahí en el nombre de archivo entonces yo no tengo que pensar en la expresión regular para todo esto si yo tuviera que pensar la expresión regular para todo esto podría ser distinta con grep por ejemplo si hago un ls y hago un grep buscando esto la historia cambia porque el ámbito de aplicación de la expresión regular es distinto acá la expresión regular es con el formato que tiene el shell y aplica al nombre del archivo ¿sí? entonces yo tengo que pensar en nombres de archivo no en la ruta completa por ejemplo distinto es si yo hago un ls un find acá find punto ¿no? y intento sacar lo mismo y digo grep ahora se lo paso a grep ¿no? y digo asterisco a punto asterisco ¿no? no era con con el otro porque es del shell pero no importa porque acá es grep el que está interpretando fíjense que acá cambiaría la historia fíjense que no funciona igual o sea y pareciera que estoy haciendo lo mismo digo bueno yo quiero todos los archivos que terminen que tengan una a punto ¿no? pero acá está aplicándose al nombre del archivo mientras que en este caso se está aplicando a la salida del find punto find punto es esto y digo pero quiero recuperar exactamente lo mismo que recuperé recién con el find así pero en vez de esta manera lo quiero recuperar con grep que también usa expresiones regulares entonces digo bueno lo uso la misma y no ¿por qué? en este caso funcionó porque la interpretación de esta expresión regular es en el nombre del archivo y está usando la forma que el shell tiene que construir expresiones regulares si quiero hacer lo mismo con grep entonces y obtener lo mismo grep tengo que pensar ¿cómo lo hago con grep? digo bueno ok tiene que estar al final el a punto seguro ¿sí? pero para grep el punto es cualquier carácter entonces yo quiero que sea a punto literal lo tengo que escapar en este caso entonces ahí ya me voy acercando digo a ver ¿qué pasa si selecciono los que tengan a punto? uy ¿eso era lo que me dijiste? tengo segundo tiempo igual que todo el mundo entonces fíjense ahí coincide pero mi expresión regular podría coincidir con más cosas incluso ¿por qué? porque si por ejemplo podría haber algo siniestro fíjense que en este caso ahora vamos a hacer que esto sea uno diría ah ya está lo logré logré lo mismo con fine que con grep ¿no? ahí escapé el punto porque el punto para grep es un metacaractere para el shell no es un metacaractere pero para grep sí es un metacaractere entonces lo necesito escapar porque si no ¿qué pasa? a ver qué pasa si no lo escapamos probémoslo no me anda ¿por qué? porque a con un carácter al lado y un montón probemos con menos menos color para que me muestre la realidad esta opción es súper útil cuando uno está estudiando expresiones regulares fíjense ahí dice a m a a ama dos todas a con un carácter al lado coincide ¿sí? le está pegando a todo no solo a lo que yo esperaba ¿sí? mientras que fine en el caso de fine tenemos varias diferencias en el caso de fine acá ese punto es literal es literal porque el shell para el shell el punto es literal no es un metacaractere ¿sí? eso por un lado segundo en el caso de fine sí en realidad porque entendía el metacaractere y el comodín porque si no se me gustaban las palabras bueno comodín usemos la palabra comodín si gusta más sí comodín sí muchos comodines distintos ¿no? porque hay varios asterisco es un comodín claro ¿no? como bueno esto es que el metacaractere es como muy en realidad es la palabra que vas a encontrar en las bibliografías por eso uso la palabra metacaractere pero sí comodín tal vez es más cómodo en nuestro contexto me da igual todos todos mientras queda el concepto uso la palabra que más les guste bueno entonces fíjense que acá este en el caso de grep que veíamos como lo tenemos que hacer para ajustarlo porque decíamos bueno si hago pongo así derecho no encuentro nada ¿por qué? porque ¿qué está buscando? bueno para grep está buscando find punto está buscando cualquier cadena ya sea la cadena o nula bla 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 seguida de una seguida de un punto pero acá puede ser cualquier carácter y find y ¿por qué? ya me find punto está bien acá está estábamos parados bien el listado completo entonces yo les decía que para obtener lo mismo necesitamos hacer un grep y decirle quiero una seguida de un punto específicamente entonces ahí obtengo pero pero menos menos color obtengo lo mismo pero podría pasar que por ejemplo haya un directorio que termine en vamos a hacer algo feo vamos a poner mkdir dir a punto a a ver si me deja tenemos ese directorio espantoso que acabo de crear ¿no? podría ser no va este que hay un directorio no sé si es nfs punto de ah sí 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 en el etc claro por eso yo podría tener entonces yo quería los archivos que sean a punto algo ¿no? y acá me está dando algo en el camino que es un directorio que no era mi intención es decir que en el caso de find además lo que estoy haciendo con snm es aplicarlo al ámbito del nombre de archivo puntualmente no a toda la cadena acá lo estoy aplicando sobre toda la cadena entonces tengo que tener más cuidado en cómo armo esa expresión regular porque puede estar pegando a más de lo que yo espero por eso también está bueno usar la herramienta según la necesite ¿no? bueno ¿a dónde quiero que aplique? solo a la parte final capaz que con un find lo puedo resolver mejor porque me resuelve la ruta saca la ruta del medio y se fija que sea sobre el nombre del archivo la expresión regular ¿sí? entonces es en referencia al ámbito de aplicación se pueden lograr los mismos efectos con una con otra pero siempre tengo que tener en claro dónde está haciendo la aplicación de esa expresión regular y cómo la conforma porque no es lo mismo el punto en grep que el punto en el shell en uno es literal y en el otro es un comodín para que ese punto sea literal y lo busca literal cuando yo quiero que algún comodín no sea comodín sino que exacto de esa manera yo le estoy diciendo este símbolo tratalo literalmente porque no quiero que sea un comodín quiero que sea el punto por eso hay algunos ahora que estoy pensando la barrita esa hay varios clips que ponen varias barras punto barra espacio barra punto barra espacio son para sacarlos digamos en la búsqueda hay tendría que ver la línea pero sí siempre se usa mucho la contra barra para escapar escapar significados especiales cuando algo quiero que no esté digamos especialmente considerado por el shell se lo escapa con la contra barra ya sea un espacio ya sea un metacaracto un comodín etcétera ahora me enfoce este es el backslash y la otra slash bueno porque por ejemplo ese cuando se usa ese se usa en el slash cuando se usa qué la ese de sustitución por ejemplo ah en sed ahí se usa sí ahí se en realidad en la sustitución de sed para complicarte la vida se puede usar cualquier carácter uno normalmente usa la barra pero se puede usar una coma claro porque yo siempre veo que por el ns para sustitución sí es muy común ver la barra para separar los patrones de hecho en el man de bash vimos recién que los patrones estaban separados por barra en la parte de expansión de parámetro este es el define y el de bash vamos a sacarlo acá está el de bash que en la parte de expansión de parámetro vimos que se usaba bastante la barra proces bla 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 acá arriba está la de parámetro acá fíjate que acá usa la barra para separar los parámetros sí y en sed también se usa sí pero para escapar el sentido del comodín se usa la contra barra siempre bueno entonces las anclas también las anclas lo que hacen es ajustar la expresión regular a alguna parte es decir si yo quiero que la expresión regular que estoy diciendo empiece al comienzo de la línea la tengo que anclar de alguna manera si quiero que esté al final de la línea entonces la tengo que anclar al final si quiero que sea una palabra completa ¿sí? entonces tengo que anclarlo al borde del principio y comienza de la palabra entonces algunas herramientas proveen que es un ancla esto que yo les mostraba por ejemplo con el grep que decíamos bueno a ver grep de al principio de la línea ese es el ancla ¿sí? que haya una A entonces saco de etc pas wd todos los que empiecen con A ¿sí? ¿y por qué no coinciden en otros lados? porque está anclada esa A anclada al comienzo de la línea ¿sí? no todas las herramientas lo necesitan en algunos casos la van a usar en algunos casos no por ejemplo en el find de recién no había necesidad de anclarlo ¿por qué? porque el ámbito de aplicación de la expresión regular es el nombre de archivo entonces lo que busca es que la expresión regular coincida con de principio a fin el nombre de archivo ¿sí? por eso no funcionaba poner fíjense yo hacía un find no este no era lo que quería hacer yo hacía un find acá ¿cuál era? este ¿no? este yo hacía un find y no necesito anclarlo ¿por qué? porque esto se supone que coincide con el nombre del archivo ¿sí? entero con el nombre del archivo pero en el caso de un grep o en el caso de algunas opciones de find como es el ahora les voy a complicar la vida reg exp la opción hoy reg exp find por ejemplo tiene una opción que es reg exp que no es esa esa es para decir el tipo de expresión regular y reg exp como dice ahí vamos a buscar la reg exp que son todas parecidas que fíjense el archivo dice coincide con una expresión regular esta coincidencia es en la ruta completa ¿sí? no en el nombre al final entonces si yo en vez de name uso la opción reg ex define para buscar cosas la expresión regular no va a estar anclada solo al nombre del archivo va a estar anclada a la ruta completa que esté generando find entonces ahí el ámbito aplicación cambia ¿sí? cambia tengo que armar la expresión regular para pegarle a la ruta completa no solo al nombre del archivo entonces siempre tengo que andar mirando a donde va a parar eso bueno las anclas entonces van a aparecer en alguna de las en alguna de las de los ah de los lenguajes y de las herramientas para decirle a donde tiene que aparecer esa expresión regular si yo estoy buscando al final por ejemplo con grep y digo quiero que terminen con n al final todo lo que termine con n en el etc pas wd y me trae todas esas que terminan en no login ¿sí? con la n al final y donde está coincidiendo vamos a buscar el color menos menos color siempre mira la última y sin embargo puede haber otras n acá pero no las va a colorear ¿por qué no las va a colorear? porque yo puse en la expresión el ancla que dice la n que esté al final entonces esa expresión regular está anclada este comodín es un ancla que dice a donde está ese metacaracter ahí sí te puedo decir metacaracter bueno ese metacaracter entonces está diciendo que esa n que es la expresión regular literal tiene que estar al final de la línea el ancla era el sombrerito solamente no esa es al principio de la línea y claro es un ancla o sea él nos va a hacer un gráfico con los nombres como le gustan nos va a hacer un gráfico rosa lindo que dice esto es un metacaracter bueno aquí no hay que reclamar aquí no hay que reclamar para el uso entonces las anclas van a ser aquellos caracteres especiales de significado especial que nos dicen a donde voy a poner esa expresión regular y también existen también anclas las más frecuentemente usadas son estas la del principio y la del final que me dice el sombrerito para el principio anclaro al principio y el peso para el final pero después hay otras que me sirven para anclar al principio o al final de una palabra porque si yo quiero por ejemplo todas las n que estén al principio de una palabra podría ser no en este texto pero en un texto digo dame todas las mostrame todas las palabras que empiecen con n podría ser la expresión regular todas las palabras que empiecen con n marcamelas dame las palabras que empiecen con n y yo podría hacer un grep n pero entonces ahí estaría buscando la n en cualquier lugar no que empiece con n si yo hago grep n no sé si acá tengo justo necesito un texto que sea más texto vale a ver no tengo textos mujer que corre con el logo un pdf no yoga algún txt pelis catpelis bueno las películas che esas son las cosas que puedo llegar a ver con mi hija se llama si todas de acción y comedia tiene que ser si no lo puedo ver nada está todo muy terrible no no sé está bueno esta puede llegar a funcionar a ver palabras que se repitan e e a hay yin yang por ejemplo hay dos que empiezan con y esta me sirve entonces vamos con el maestro de yin yang en fin bueno yo podría decir dame todas las palabras que empiecen con y entonces ustedes podrían decir bueno ok y en pelis y uno dice ok esa la tiene y digo a ver está coincidiendo correctamente menos menos color y eh si ah pero no tengo ninguna vamos a agregarle a pelis le vamos a poner una y por acá está entonces ahí esta por ejemplo no empieza con y y sin embargo me la está marcando como que mi expresión regular pega ahí entonces yo podría querer anclarla al principio de la palabra si a la expresión regular no solo al principio de la línea o al final de la línea sino al principio de la palabra y para eso grep tiene si no recuerdo mal porque lo tendría que mirar en el man porque siempre tengo que andar revisando ahí está la opción la el ancla contra barra ve la ve es literal pero si pongo contra barra ve se transforma en un ancla que dice al comienzo o al final de la de la palabra entonces fíjense que ahora me esta no me la está mostrando me está mostrando todo lo que empiece con ve entonces anclas hay más además del sombrerito y la de el final de la línea pero normalmente vamos a usar mucho la de principio y final de la línea esas son como las más clásicas si bueno y estoy siendo muy tortuosa sigue algún estándar conocido bueno el escapado de caracteres y comillas es lo que estábamos hablando recién si yo quiero que la expresión regular le llegue bueno por un lado el escapado de caracteres es si hay un carácter que quiero que lo interprete literalmente y es un metacaracter como dino ancla o le vamos a poner todo el nombre este le tengo que poner una contra barra si pero pero si además me quiero asegurar que la reciba por ejemplo en este caso grep yo podría poner acá no sé asterisco por decir algo cualquier cosa asterisco jpg y uno dice ¿qué está haciendo profe? bueno no importa no tiene sentido pero podría estar haciendo esto y ¿qué va a pasar acá? nada porque no hay archivo jpg vamos a poner algo pdf pdf hablando de comillas y de escapar cosas no funciona no funciona no funciona bueno y fíjense que lo que estoy haciendo acá es cualquier cosa estoy buscando en pelis bueno vamos a buscar en la salida dls en la salida dls dame ahí dice grep menos menos color asterisco pdf ¿no? y me da eso ajá y uno diría funciona sin embargo este asterisco que está acá antes de mandárselo al grep el shell lo está expandiendo a ver ls asterisco pdf vamos a hacer otro touch lalalala .pdf y vamos a hacer dos ¿cómo? o sea primero expande y busca todo fíjense que ahora no funcionó ¿y por qué funcionó antes y ahora no funcionó? ah qué buena pregunta vale decir estuve todo el día trabajando y vos me venís a preguntar ¿por qué no funciona? bueno así es la vida sufra no fíjense está bueno razonar estas cosas porque uno así va entendiendo también porque si no es como todo muy mágico y a mí me importa más que ustedes entiendan por qué anda cada cosita que sean capaces de construir la expresión regular que les dé el trabajo de Google que diga macadre eso vendrá después no importa y no hace falta tampoco saber la expresión regular de la macadre por cierto es bastante fácil mal para mí que no la supe en ese momento pero todavía no he visto scripting ni nada bueno este si si esos son dos años del pasado por eso doy scripting ahora bueno fíjense en este caso funcionó y ahora no funciona y sin embargo tengo un montón de pdfs ahora porque en teoría tengo ¿no? ls asterisco pdf tengo tres y yo digo grep color asterisco pdf no anda y hoy funcionó porque yo hice y lo tomo como metacaracter me chamullo no como como de ahí no como como de ahí ¿qué cosa toma como metacaracter? ¿quién lo está interpretando acá? literalmente literalmente el bash lo toma como fuera asterisco y no como ahí fíjate mirá acá había un solo archivo que se llamaba mujeres que corren con los lobos y se lo quieren regalar es muy lindo libro este es muy grande también bueno había un solo archivo que coincidía con asterisco pdf ¿sí? entonces acá el shell en este momento tenía un solo archivo que coincidía con asterisco punto pdf el shell antes de que yo haga enter y otra vez expansión ¿quién está interpretando ese comodín? este asterisco lo reemplazó ¿por qué cosa hizo? ls ¿por qué era el único? porque hizo ahora vamos a ver por qué no funciona ahora ¿qué hizo el shell? lo expandió y hizo esto fue una expansión de ruta hizo esto y le dio bueno eso no no es que lo hizo así sino que puso una comilla ahí no importa pero lo expandió al nombre completo entonces cuando hace el grep lo que recibió no fue el asterisco recibió la expansión de camino que hizo el shell primero y coincidió ¿por qué? porque había un nombre de archivo un ls claro pero ¿qué pasa? al crear yo dos más cuando el shell hace la expansión acá pone tres nombres de archivos y no hay ninguna línea en la salida del ls que coincida con esos tres nombres concatenados otra vez vamos a borrarlo y lo voy a volver a hacer para que quede claro ls asterisco pdf claro tengo tres exacto voy a borrar la 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 los voy a borrar ahora tenemos uno solo ¿no? funciona hasta ahí todo bárbaro si yo hago ls grep asterisco pdf me muestra uno y ahí funciona porque en realidad lo que está haciendo grep es buscar exactamente esto uy no lobos no el shell se lo expandió antes y le puso toda la cadena entonces bueno ahora me va a quedar mal porque ah o sea que buscaría la primera expansión busca la cadena mujeres que corren con los lobos completa claro cuando yo le agrego un archivo touch lala punto pdf y vuelvo a hacer lo mismo no funciona ¿por qué? porque ese asterisco lo está expandiendo el shell esa es la parte importante ¿y a qué lo está expandiendo ahora? y lo está expandiendo a las dos está poniendo el shell antes de invocar a grep ¿tú lo podés poner ahí en ese momento punto que define el espacio ¿eh? cuando te completa la palabra significa expandir también ah el autocompletar no no me lo va a completar el shell está haciendo esto ahora e intenta hacer la concatenación de esas dos y no encuentra nada en la salida de ls que coincida con esos dos expandidos ¿sí? entonces ¿cómo resuelvo yo este problema? comillas ¿a quién le estoy diciendo que interprete el el la ah el comodín no quiero que lo expanda quiero que grep haga búsqueda de asterisco punto pdf con un puntito ahí ¿y? porque no lo toma ls grep ¿no tengo? sí estoy parada bien sí ¿y qué no está saliendo y por qué la salida del ls grep pdf ah está tomando literal está bien ahí sí y si quiero que ponga la expresión regular comilla doble a ver a a quiero que le pase y no está funcionando en grep dijimos el punto sí es un punto no el punto es un carácter cualquiera igual debería funcionar asterisco grep ¿y por qué no me lo está tomando? ay no me digas ahora decime si es esto ya les digo por qué sí bueno y ahí dice e e e puso una e a nu bueno por eso salió e grep por eso salió e grep exacto y es malísimo porque en el man de grep dice que en nu las expresiones básicas y las expresiones extendidas son equivalentes pero mentira porque ahí estoy usando el nu grep y bueno ¿qué pasó? ¿por qué no andaba? porque grep solo hace uso de expresiones básicas entonces algunos metacaracteres los interpreta literal el e grep por eso van a ver mucho grep menos e ¿los vieron que hoy cuando mirábamos el nfs como no aparecía grep menos e mayúscula? eso es lo mismo que e grep que es que tiene más comodines ¿sí? entonces para que lo interprete al comodín correctamente tengo que llamar a e grep o grep menos e cualquiera de las dos opciones ¿sí? por eso no lo estaba tomando y si tomó literalmente el pdf así ahí anduvo pero era porque era literal ¿sí? si yo le a grep le pongo ya el asterisco fíjense que el asterisco lo interpreta grep literalmente y e grep lo interpreta como un comodín ¿sí? pero bueno volviendo a lo que estábamos charlando en este caso no hay expansión ¿por qué no hay expansión? porque yo le estoy poniendo las comillas ¿sí? acá el shell no está haciéndose cargo del del asterisco ¿sí? no se está haciendo cargo sino que lo está tomando la herramienta grep que era lo que yo quería entonces o la herramienta que esté o la herramienta que esté entonces otra vez y por ahí con esto cerramos un poco a ver sí la idea de poder grabar un poquito más de grep entonces claro me tengo que fijar de todas estas herramientas que hacen uso de expresiones regulares y que las vamos a ver por todos lados que efectivamente esa sea la herramienta que esté recibiendo la expresión regular para que haga lo que yo quiero y no que funcione de casualidad como nos pasó recién con el Mujeres que Corren con los Lobos que funcionaba pero donde yo como un archivo más deja de funcionar y estas cosas son muy clásicas en los scripts meter la pata porque con el ejemplo que hice y con el ejemplo que armé anda pero las expresiones regulares se las estoy pasando el Shell la está interpretando antes de que llegue a la herramienta entonces no la termino de interpretar el grep la interpreta primero el Shell bueno se producen estas cuestiones que por eso les decía hoy es uno de los grandes desafíos además de saber qué metacaractividad como DIN ancla usa cada herramienta de lenguaje de programación que no son necesariamente los mismos exactamente iguales además tengo esta complejidad de prestar atención a que esa expresión regular esté llegando a quien tiene que llegar ya sea el Shell o ya sea herramienta o lenguaje de programación X y eso con el escapado con las comillas se da ¿siguen algún estándar? sí hay estándares sobre expresiones regulares y cada lenguaje acata más o menos los estándares por eso se parecen pero no son totalmente iguales después vamos a ver en particular Grep y cada uno pero bueno hay estándares los del estándar POSIX y demás que definen las expresiones regulares bueno y otra vez un error muy clásico sobre todo cuando uno las empieza a usar es que la expresión regular yo la armo y contempla más o menos de lo que tenía que contemplar entonces o no procesa por ejemplo si estoy haciendo un procesamiento sobre archivos pongo asterisco algo lo que les decía hoy y le pego a XT asterisco XT y uno diría obvio que va a ponerte XT bueno pero podría poner XT y pegarle a más archivos de los que en realidad quería siempre tengo que tratar de ser lo más ajustado posible o sea que describa lo más certeramente posible el conjunto al que le quiero pegar digamos del conjunto de líneas y anclar como corresponde si quiero que esté al principio al principio si quiero que esté al final al final tener presente que cada herramienta puede estar en ámbitos distintos que uno le puede estar diciendo ah no esta opción solo aplica la expresión regular al nombre del archivo buenísimo find name hace eso pero si uso find regex lo hace al total de la ruta si lo uso con grep lo hace sobre la línea completa si lo aplico a el shell lo hace en el patrón del case hay un montón entonces siempre pensar cuál es el ámbito en donde esta expresión regular está pegando prestar la atención ajustar la expresión regular tanto como pueda para no terminar haciendo cosas por ejemplo de más porque yo creí que solo la expresión porque hacía el ejemplo con un montón de archivos que estaban creados por mí que es muy clásico hacer ejemplos uno mismo para su propio programa y después viene alguien que te lo prueba y te dice explotar por todos lados porque había cuatro archivos que entraban en tu expresión regular que no era lo suficientemente fina y que vos no consideraste que iban a existir entonces bueno este tipo de errores es muy común por eso es importante tomarse un tiempito con las expresiones regulares bueno y creo que siendo las 17.42 podemos hacer un break y después no sé si quieren hacemos consulta de los prácticos o creo que seguimos con esto un poquito más si quedar nos queda para la clase que viene también por ahí podemos ver podemos ver un poco del uso de fine y así hablamos un poquito de fine pero hacemos unos 10 minutitos de recreo la clase no se subió si la subí si está en youtube la subí ayer ayer la subí es que estaba probando a ver si la pedían no en realidad ayer dije oh Maxi no me pidió la clase la voy a subir igual bueno a las 18 volvemos bueno seguimos entonces no 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 es para administradores unix viste que unix no te pregunta mucho rm listo no existe nunca más nada de papelera nada bueno sigamos un poquito con las herramientas estas y en particular la idea es ver un poco de fine que es un comando ultra mega archi útil dominarlo un poco ayuda mucho porque nos permite no escrispear tanto justamente porque este comando está pensado para ejecutar acciones sobre archivos o sea es muy complejo tiene muchas opciones su manera de usarlo es digamos todo un aprendizaje su man es infinito pero cuando uno empieza a comprender cómo se arman las expresiones con fine se termina evitando armar un script para tal cosa ¿por qué? porque fine su lógica es encontrar archivos y hacer algo con eso que es algo muy usual en los scripts agarrar archivos y hacer algo con eso incluso fine nos permite por ejemplo buscar archivos y aplicarles un script nuestro a esos archivos ¿sí? o sea nos permite hacer cosas súper complejas entonces capaz que hacemos un script que aplica a un archivo en particular y luego lo invocamos desde fine sobre múltiples archivos haciendo la búsqueda de los archivos con fine entonces tiene una lógica es una herramienta que tiene una utilidad súper amplia incluso aunque no sea con scripts ¿no? bueno como les había mostrado al principio vieron que yo hice un grep y enseguida aparecieron un montón de fines adentro de los scripts o sea que adentro de script también se usa mucho pero fuera de los scripts ahora lo vamos a observar de bueno por fuera o por dentro del script como lo puedo llegar a utilizar ¿no? prestarle un poco de atención a este comando que es el comando ¿sí? es uno de los comandos que cualquier admin unix debería medianamente saber usar ¿sí? bueno fine si uno lo invoca sin nada hace lo mismo que un ls sería recursivo fíjense que fue por el directorio listando ¿sí? no hizo otra cosa que es como un ls menos r recursivo ¿sí? que baja por todos los subdirectorios y te lista los archivos en principio hace eso ¿sí? sin embargo tiene esta sintaxis que se compone de un par de opciones que estas no vienen a cuenta ahora no nos interesan esto es el nivel de acá permite también incluso poner el nivel de optimización para que sea más rápido para que sea más performante la ejecución de fine ¿por qué? porque como normalmente la idea es agarrar atravesar un file system buscando archivos con ciertas características bueno tiene hasta incluso la opción de optimizame esa búsqueda de determinada manera pero esto mucho por ahora no nos importa es para ya cuando uno se volvió completamente loco y cree que fine es la solución a todos sus problemas y agarra y se explora todas las opciones ¿no? pero nosotros no vamos a ir a eso sino vamos a ir a el uso cotidiano el uso normal de fine bueno fine entonces se va a componer de un camino que es opcional vieron que yo hice fine enter sin opciones sin nada fine enter o sea que este camino esta búsqueda es opcional podría ser fine etc y hace lo mismo pero sobre el etc ¿sí? y luego se compone de una expresión que aplica sobre la búsqueda que está haciendo acá esta expresión es donde uno le saca el jugo a esta herramienta ¿sí? la expresión tiene tres grandes partes por un lado opciones que afectan a toda la operación ¿sí? por otro lado comparaciones y por último acciones vamos a hacer un ejemplo sencillito fine por ejemplo en el barra camino de búsqueda menos xdev o a o day start vamos a usar day start siempre uso xdev day start esto es una opción que le dice que cualquier tiempo que yo ponga lo considere a partir del inicio del día de hoy ahora después vamos a ver las opciones particulares le voy a decir day start y set time y ahí dicen está escribiendo en chino y ahora vamos a analizar esto es una opción esa era una opción global esta y esto es un test que estoy haciendo sobre los archivos que va a recorrer fine estoy diciendo set time 0 ahora vamos a analizar que es cada uno eso enter entonces lo que está haciendo bueno ahí justo lo hice sobre el barra vamos a hacerlo sobre el directorio local actual si no le pongo nada es sobre el directorio actual lo que está haciendo es decirme los archivos que fueron creados en el día de hoy uno dice uy que críptico para hacer todo eso tiene un montón de opciones vamos a mirar man find fíjense que dice bueno por un lado las opciones generales esas no nos vienen a cuenta ahora que son las que les digo que no nos importan pero si la expresión acá abajo expresión bueno siempre va a tener estas tres partes los test que agarran el archivo vieron que si lo hacemos así solo find enter solo lista bueno los test aplican sobre cada uno de estos archivos entonces yo le puedo decir find por ejemplo menos executable y le digo decime todo lo que sea ejecutable bueno hay más de lo que debería pero esto no tiene por qué ser ejecutable ah porque son directorios me los está mostrando porque son directorios y los directorios para que yo los pueda recorrer tienen que tener permiso de ejecución x si entonces por eso me los está mostrando entonces podría decirle con esto entonces que hace find cada uno de estos archivitos agarra y se fija si si tiene permiso de ejecución ya sea un directorio si hago un ls-l de cualquiera de estos voy a ver que tienen permiso de ejecución fíjense en este caso es un script y tiene permiso de ejecución entonces esos test aplican sobre cada uno de los archivos yo hago find enter me muestra todos cuando le agrego un test agarra cada uno de esos archivos del find enter solo y le aplica un test que puede dar verdadero o falso si da falso no lo muestra no hace la acción sobre el archivo la acción predeterminada de find es mostrar es listar pero podría ser otra podría ser por ejemplo borrarla entonces yo podría decir borrame todo lo que tenga permiso de ejecución y algún desastre ¿no? a ver ahora vamos a probar alguna cosa vamos a ir a alguna carpeta no muy a ver podríamos decirle find proyecto sin título ese me gustó ese es un candidato a ser eliminado por ejemplo ¿no? entonces podría decirle find menos name hoy aplicamos un test ¿sí? el test name que lo aplica sobre el nombre del archivo entonces podría ponerle acá mp4 asterisco punto mp4 que habíamos dicho que esta expresión regular ahí estamos volviendo a expresiones regulares la aplica sobre el nombre del archivo ¿sí? y con la expresión regular según la hace el shell bash ¿sí? entonces hay un montón de mp4 no voy a borrar todo ¿sí? vamos con otro yo miré lo que estaban ahí vamos a poner algo touch archivo punto kkk ahí está touch bueno no creo que haya muchos kkk así no rompo todo porque me pasa ¿eh? todas las clases termino perdiendo algo bueno ahí estoy encontrando uno solo ¿no? entonces el test es menos name en este caso aquello que coincida con esta expresión regular find me lo va a mostrar y por último le puedo agregar una acción ¿sí? en este caso estoy usando una comparación o test ¿sí? que me devuelve verdadero si coincide en este caso con menos name ¿sí? con ese test en particular y luego puedo hacer una acción esta acción podría ser la predeterminada que es simplemente listar o podría usar otra cosa como por ejemplo exec ok ok me gusta más porque te pregunta rm del archivo ese y esta es la parte críptica ¿no? se tiene que escribir así sí ahora vemos por qué esto le dice a find que aplique el comando rm es decir que acá donde dice rm podría ser otra cosa ¿sí? podría ser otro comando podría ser cp podría ser podría ser un script mío ¿sí? y eh ah estoy mezclando perdón la opción estoy mezclando el exec con el ok exec ahí el delete y el ok son equivalentes bueno el delete haría lo que va a ser esto entonces exec me deja poner cualquier comando y decirle que los argumentos de ese comando van a ser los archivos que coincidan con estos tests que puse antes ¿sí? y en este caso hace un rm de kkkk ese archivo ¿sí? y por qué tengo que escapar este punto y coma ¿qué pasa si no lo escapo? ¿a quién quién lo interpreta ese punto y coma? en bash para bash punto y coma ¿qué es? lo mismo que un enter ¿no? entonces si yo no lo escapo este punto y coma no lo recibe fine y fine la única manera que tiene de darse cuenta que terminaron los argumentos de este comando es si le pongo un punto y coma pero para que lo reciba lo tengo que escapar porque si no lo escapo lo recibe bash ¿sí? para que no se lo robe bash exacto exacto ¿sí? está muy bien está muy bien cada uno hace las asociaciones que le vienen bien entonces es muy dramática insensible ahora se lo roba bueno está muy bien entonces fine menos name este menos name sería el test ¿sí? y este exec rm sobre los archivos que cumplan con este test es la acción de fine ¿sí? entonces y uno dice ¿y ahora estará o no estará? y probémoslo a ver mostrame todo lo que termina en kkk no hay nada ¿sí? si hubiese habido tres archivos terminados en kkk borraría los tres ¿sí? también uno puede usar a ver tendría que hacer un directorio de ejemplo así no deterioro mis archivos bueno el opus vamos a borrar el opus fine fine menos name asterisco lo escapo ¿por qué pongo las comillas? porque si no ¿quién se lo interpreta? bash se lo roba bash opus ¿sí? si hago eso ¡uy! miren cuántos opus samsung whatsapp media whatsapp voice es un no es un archivo de texto ¿de qué sería ese samsung? alguien me hizo un backup en mi home sin permiso lo vamos a borrar ah no sé no a ver si se lo borro y y me dice ¿y el backup? ¿qué hice? voice note esos son todos los audios de whatsapp si escucho alguno voy a detectar quién fue el que hizo el backup en mi máquina pero no no es prudente no es prudente vamos a otra vez touch touch voy a poner unas llaves así a b uy a g punto cámara ahí está están los kkk creados bueno podría ser también un find menos name asterisco kkk con un puntito y que haga menos ok ah rm está bien a ver vamos a mirar el mandefine ok menos ok menos delete ok command dice like exec pero pregunta primero ah bueno sí era lo que quería hacer los intercambio con el menos delete que directamente borra menos delete es otra acción posible sí que borra directamente el archivo como muy frecuente lo que pasa que siempre hay que asegurarse de que le estemos pegando a lo que le queremos pegar sí otra vez que nuestra expresión regular sea correcta porque si no podemos hacer una catástrofe ok rm de lo mismo que hoy de los archivos entonces ahora me va a preguntar borrar b.kkk justo me da la sombra ahí ahí está borrar b.kkk yes borrar f.kkk yes c yes e sí g sí b no eso era re importante a no listo me quedaron dos sí pero en este caso me pregunta entonces fine tiene la posibilidad de armar una expresión buscar archivos de manera predeterminada simplemente lista su acción predeterminada es listar pero si utilizo la expresión digo ok listame por ejemplo le puedo decir todo lo que sea y ahí la cantidad de test que tiene es impresionante man fine entonces vamos a ver que test tiene de todo vamos a chusmear así por arriba algunos global option se lo habrá bueno day start follow reggestive estas son las opciones globales que afectan a todos los test que vengan después entonces por ejemplo el follow que acá dice use la opción menos l lo que hace es atravesar si hay links simbólicos los atraviesa esta reggest type es la que les decía hoy que me permite decirle a fine como voy a conformar las expresiones regulares de la opción reggest si voy a usar la versión de grep si voy a usar la versión de perl la versión de bla 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 es como interpreta la expresión regular bueno y después vienen opciones que son algunas muy interesantes por ejemplo el xdev el xdev esta es muy útil esta opción que esta es parte de las opciones globales estas opciones que están al principio acá afectan a toda la operación este xdev es muy útil porque nos permite no salirnos del file system vieron que una cosa muy común puede ser imagínense esta situación se llenó el file system el barra y hay que buscar rápido archivos grandes en el barra para ver que puedo borrar y liberar saben que si se llena el barra en general los usuarios no se pueden loguear es la consecuencia de que se llene el barra si en servidores cuando el barra llegó al 100% los usuarios es carencia de servicio eso directamente o sea es problema grave entonces una cosa que llaman enseguida y dicen che se llenó el barra de tal equipo y ahí uno tiene que salir rápido a buscar desde la consola porque no me puedo loguear este que archivos grandes hay y a veces pasa que justo algún usuario indecente nos copió una peli en un directorio que no era y bueno porque tenía permiso de trayectoria pero no puede pasar que justo uno dice pero como si lo miré ayer ni tenía espacio y ahora se llenó bueno donde está ese archivo rápido y que se yo está en todo lado puede estar en el home donde está como busco rápido bueno para esas situaciones fine es ideal porque todos estos tests me permiten enseguida buscar y afinar la búsqueda este xdev me permite circunscribir la búsqueda a un sistema de archivos entonces si mi si mi servidor tiene montados tres discos uno para el home otro para el barra user otro para si tiene montadas particiones y lo que se me llenó es el barra en esos no quiero ir a buscar porque esos no me interesan están en discos aparte lo que quiero ver es el barra si y no ir a buscar a todos lados y como circunscribo la búsqueda con xdev entonces si a mi me dicen que tengo que buscar rápido en el barra si archivos grandes lo que tengo que hacer es obviamente sudo porque si no no me va a dejar sudo find me va a decir permiso denegado barra y le pongo xdev porque si no va a ir a buscar a todos los filesystems que tenga ese equipo montados si entonces esa búsqueda va a ser muchísimo más larga porque va a ir a buscar a otros discos que yo no quiero necesito rápido liberar espacio en el barra y uno dice bueno ok hasta ahí estamos y ahora como busco archivos grandes y bueno find tiene un test por ejemplo que es el size que me dice ok dame los archivos que sean mayores a no sé 2 gigas si dámelo ya y uno bueno este le va a llevar un rato porque obviamente es mi barra pero fíjense que ahí ya rapidito me tiró un par ¿no? me dice este es grande este es grande ¿por qué me está mostrando en el home? ¿por qué me muestra en el barralib? porque yo tengo un solo file system ¿sí? pero si ese home estuviera en un pedazo de disco aparte en un file system aparte de ahí también la importancia de sectorizar la instalación entre otras es poder encontrar y circunscribir rápido el problema a un file system más chico si yo esa opción XD me omitiría el home si ese home estuviera en otro disco ¿sí? me lo omiten ni me lo nombren y ahí enseguida fíjense que rápido encontré archivos grandes y podrían buscar más grandes más chicos ¿sí? y uno podría decir no, pero debe ser algo que se creó hoy bueno, ahí aparecen las opciones de tiempo el set time van a haber un montón de test les decía vamos a mirar los test estas son las opciones posicionales globales lo que estábamos mirando recién la más útil de todas creo yo que es esta la XD hay que tenerla re presente porque enseguida me permite circunscribirme a un file system ¿sí? no escaparme no siempre voy a querer eso capaz que a veces quiero atravesar todos los file systems pero eso es una búsqueda larguísima todos los archivos de todos los directorios de todo el equipo puede ser un rato ¿no? y si yo lo que quiero es vaciar un file system enseguida me circunscribo a ese file system con la opción XD y después vienen los test fíjense soportados que el archivo fue accedido hace menos de tanto el clásico usuario que te dice yo creé un archivo pero no sé dónde y pasa y no sé dónde está ¿no? y hay que andar y se llamaba no sé cómo y bueno uno arma la expresión regular y con fine busca archivos creados el último día por ejemplo ¿cuáles son todos los archivos que se crearon de ayer a hoy? bueno tiene opciones de tiempo en minutos y en días acá estas por ejemplo son en minutos el archivo cambió en los últimos 30 minutos bueno tiene opciones para decirme cuáles son los archivos que cambiaron y es útil por eso porque muchos pedidos vienen de la mano de esas cosas ¿no? de y cómo lo encuentro bueno será este o encontrar esto archivos que 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 llenaron el file system de golpe archivos muy grandes cuando estamos queriendo rastrear a alguien que se está portando mal que uno dice se suponía que tenían que tener archivos chiquitos y de repente hay un usuario que tiene archivos de 30 gigas y bueno decís pero no suponía que tenían que ser no sé JPG bueno nos sirve para obtener información también para encontrar archivos con que son con problemas de seguridad también puede pasar después les muestro un ejemplito que nos sirve para escanear buscar en todo el equipo por ejemplo si hay archivos que tienen condiciones que pueden dar agujeros de seguridad graves ¿no? permisos incorrectos que pertenezcan a root y sean escribibles por todo el mundo cosas así fine me permite encontrarlas rápido que pertenezcan a un grupo bueno que tengan un cierto nombre que tengan una cierta ruta que sean más grandes que tal archivo o sea uno puede darle de referencia otro archivo y decirle buscame archivos más nuevos que este buscame archivos más viejos que este y darle un archivo como parámetro en el test para que usarlo de referencia este es el newer fíjense más nuevo que y uno le pasa un archivo a ese test y le dice buscame todos los archivos más nuevos que este porque no quiero calcular el ctime el a time este lo acabo de crear hace 20 minutos quiero que dame todos los archivos que se crearon después de este y con ese rapidito saco todos los archivos que se crearon después de ese ¿si? entonces fine tiene muchas opciones estas dos estas de seguridad por ejemplo muy común en los unix andar buscando archivos que se quedaron sin dueño sin grupo o sin usuario ¿por qué? porque eliminamos el usuario y no eliminamos los archivos o quedaron archivos de ese usuario dando vuelta eso es un problema de seguridad entonces si yo elimino un usuario tengo que eliminar sus archivos también de última es mandarlos a un backup ¿si? pero eliminarlos del equipo ¿por qué? porque acabo de eliminar a quien pertenecen entonces todos sus archivos representan a un problema de seguridad los tengo que encontrar y los tengo que borrar eso debería ser parte de un protocolo por ejemplo de borrar a un usuario buscar sus archivos y eliminarlos ¿si? por eso está acá como un test como una opción de derecho ¿si? no tiene grupo bueno dame todo lo que no tenga grupo ya cada una semana recorre el equipo buscando bueno supongamos que tenemos una frecuencia de borrado de usuarios ¿no? pero o como parte del procedimiento que esto me van a escuchar decirlo mucho en la materia que sigue como parte del procedimiento de baja de usuario tiene que estar el recorrer el director todos los directorios buscando archivos de tu usuario y borrarlo o sea que sería un no user no group delete ¿si? menos delete acción y resuelvo en un comando algo que si uno lo piensa sin fine sin fine si yo no tuviera fine ¿qué tendría que hacer? y hacer un ls buscar con un grep que no tenga usuario bueno pasarle una lista recorrer la lista ¿no? fíjense como fine resuelve acciones clásicas de aplicar sobre en masa acciones sobre archivos con determinadas características o sea si uno lo piensa todas estas cosas que yo les estoy contando acciones clásicas buscar rápido archivos grandes ¿cómo lo hago? y tendría que hacer como con un de u tal vez hacer un menos sk recursivo uno lo empieza a pensar y sale en alto de script o sea si uno quiere reemplazar esas acciones potentes que tiene fine en general se mete a scriptear bastante en cambio con fine resolvemos rápido esas acciones clásicas de administración rápido y que a veces son urgentes porque cuando se te unió un barra y tener la gente diciendo no puedo acceder al equipo y el equipo es crítico bueno un fine te saca rápido bueno borrá mi novia poli punto mp4 del directorio barra claro y si pasa pasa a mi me ha pasado en el laburo de encontrar películas en los servidores y voy a decir que tiene que hacer una película dentro de un servidor y es un administrador que se bajó la peli en el server y voy a decir y bueno todos lo hacemos no bueno pero te llena un barra o sea es como un equipo como cosas que pasan así bueno esto me permite detectar esas anomalías bueno permisos a ver si tiene permisos de escritura de lectura permisos particulares que esté buscando que también comprometen la seguridad fíjense para buscar que sean el mismo archivo vieron que los archivos pueden tener múltiples nombres y nodos o sea el mismo inodo el mismo archivo puede tener nombres diferentes es decir que yo lo borré acá pero hay otro nombre que lo sigue apuntando y no se libera el espacio y uno dice ¿qué? ¿qué? otra vez en Unix los file system y eso creo que lo vieron en la administración también en el tema de los inodos después lo volvemos a chusmear igual en la administración avanzada pero un archivo puede tener múltiples nombres y yo ¿son los links simbólicos? y los hard links que son peores porque los simbólicos los ves porque ves en el LS ves el el caminito entonces ya sabés ese no ocupa espacio si vos borrás el posta el link simbólico queda muerto de última queda sin referencia pero no ocupa espacio ahora imaginate el hard link que vos tenés suponete un archivo grande que querés borrar lo borrás y no se libera el espacio y hay otro nombre que está haciendo referencia a ese mismo entonces encontrar rápido cuáles son todos los nombres de un archivo que en realidad a ver si no es frecuente que pase pero puede pasar ¿sí? o sea hay que ser malo para crear varios hard links pero a veces pasa porque el mismo sistema lo hace ¿sí? bueno tamaño saber si es mayor que menor que este es muy útil saber el tamaño rápido dame todos los archivos a mí me pasó hoy entonces me llenó ah no tenía que hacer un backup porque se me murió la micro SD del celular y tenía no me entraba en la máquina y tenía que encontrar archivos rápidos fine dame los archivos grandes RM chau listo y borré elegí así todas las películas que tenía y las borré y se los acabó de celu ¿qué va a ser? igual no me funcionó porque era un VFAD no hubo FI que lo arreglara perdí todo bueno no importa MKFS y otra cosa sé feliz celular bueno bueno tipo de archivo dame todos los archivos que sean de tipo dispositivo por ejemplo esa también es una búsqueda de seguridad muy clásica los archivos de dispositivo deberían estar solo en el barra dev si hay un archivo barra de dispositivo en otro lugar de la jerarquía de directorios sería un problema en general bueno dame todo uno puede aplicar test para encontrar todos los archivos de tipo regular entonces ya afino la búsqueda type F ¿por qué? porque si no me va a dar también directorios capaz ¿sí? entonces yo quiero ajustar a solo archivos regulares bueno type F entonces voy aplicando muchos test ¿sí? y sobre ese resultado luego aplico la acción que yo quiera entonces esa es la lógica las acciones son un montón bueno acá hay más y más y más test y acá vienen las acciones delete es una clásica y exec que es la que yo les digo que ahí abre la caja de Pandora porque acá donde dice command yo aplico todos esos test hago toda la búsqueda y después ahí en donde dice command hago lo que quiera puedo hacer un RM o puedo pasarle un script mío punto barra y que reciba como argumentos todo eso que find emite en ese listado luego de aplicar todos esos test entonces se puede combinar tanto como a uno quiera ¿sí? bueno después tiene distintos formatos para mostrar el ok que es como el exec el ok dir bueno todos estos son formas de accionar sobre el listado de archivos find entonces es ultra potente acá por ejemplo tienen un ejemplito donde buscan el barra sin salirse del barra archivos regulares y miren acá ya empieza a combinar los test dice que el grupo sea groupid 100 o que sea groupid 200 y sobre eso hace un ls una acción y también hace una copia en el tmp de esos archivos esto está bueno por ejemplo para capiar rápido archivos de un tipo ¿no? y en un solo comando ya lo hice o sea busco y copio pero bueno en este caso fíjense acá hay dos test que están unidos por una condición lógica or o este o este o sea cualquiera de los dos grupos ya hay dos test ahí y otro test más que dice que el archivo sea de tipo regular ¿sí? entonces la traducción de esto sería encontrar todos los archivos regulares en el sistema de archivos barra y ningún otro sistema de archivo perteneciente al grupo con groupid 100 o 200 listarlos y copiar los archivos al tmp eso podría ser una acción ¿no? completa de fine ¿y la contrabarra para qué sirve? ¿qué contrabarra? ¿esta? escapando escapando y escapando ¿por qué? ¿qué pasa si no lo escapo? ¿quién lo interpreta? el shell el shell el shell le encantan los metacaracteres para el shell eso sería un algo a interpretar ¿no? como ahí algo que no sería literal para que fine reciba este paréntesis lo tengo que escapar si no lo escapo lo recibe el shell se lo roba el shell es útil es útil bueno acá en este busca archivos creados que no sean ocultos archivos creados sí que no estén en directorios ocultos creados hoy que no estén en directorios ocultos eso es lo que hace acá archivos regulares que se crearon hoy porque vieron que uno busca archivos regulares y te muestra que se crearon hoy y todas las aplicaciones hacen 10 millones de temporales como Chrome entonces uno dice pero yo quiero los archivos que creé hoy bueno esta busca los archivos que creé hoy este por ejemplo hace un fine en el barra y busca este es uno de seguridad un ejemplo este está en el en el man define justamente este ejemplo y lo traigo porque está bueno como algo de seguridad ¿no? con esto busco qué es lo que está haciendo dice buscame en el barra aquellos archivos y acá hay un hay y esta coma acá para complicarnos del todo dice buscame en el barra dos cosas una de las expresiones es esta de acá hasta acá y la otra expresión es es esta de acá hasta acá ¿no? y hay una coma en el medio ¿cómo se come esto? bueno la primera expresión lo que busca es archivos con setuserid el permiso 4000 así como está expresado ustedes que usaron chmodi bla 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 vieron setuserid ¿no? es el es el no importa o sea me imagino solo de oído lo escucharon por más que no se acuerden bueno setuserid son unos archivos que las personas que les gusta piratear equipos son lo primero que buscan hacen fine y buscan estos archivos ¿por qué? porque son los que me permiten impersonar a root son archivos que pertenecen al usuario pepe pero que logra convertirse si yo lo uso logro convertirme en root temporalmente ¿sí? entonces los de setuserid son muy buscados y entonces ¿qué hace esto? busca los archivos que tengan ese permiso y usa la acción fprint fprint es como un print pero en un file archivo entonces el resultado de que fine encuentre con esta característica lo guarda en vez de mostrarlo por pantalla lo guarda en este archivo ¿sí? con este formato chirimbolo que eso es el formato de printf ¿sí? es una forma unos caracteres que le dicen a printf cómo guardar esa cadena dentro de este archivo y en este de acá abajo es más fácil dice buscame aquellos que sean mayores a 100 megas esto se ve que es muy viejo porque dice y guardarlos en big.txt hoy en día big sería uno buscaría de giga para arriba en general ¿no? pero bueno un 100 megas y busca ¿y qué hace esta parte? le genera un archivito con big.txt en el root en el home de root big.txt con el nombre de los archivos que sean mayores a 100 megas entonces está haciendo como un reporte tanto de aquello que tenga setUserID por cuestión de seguridad como archivos grandes que haya en el equipo ¿por qué los separa con una coma y los pone así? porque esto es más eficiente que ejecutar dos find consecutivos hace la búsqueda una sola vez y va aplicando las dos cosas por separado ¿sí? entonces también puedo hacer cosas como esta si voy a hacer un find en el bar que es re costoso porque va a tardar un ratazo en recorrer todo el file system si yo sé que mi find va a ir a buscar a un directorio muy grande y necesito hacer varias cosas distintas sobre ese directorio las puedo hacer poniendo una coma entre todas las cosas que quiero hacer ¿sí? entonces más que nada mostrarle unos ejemplos porque es ultra potente ¿sí? ultra potente y conocerlo y saber un poquito de esto combinado con las depresiones regulares es master of puppets o sea posta que hay una gran diferencia entre la gente que conoce esto y administra unix y la que no la conoce lo ves cuando estás trabajando o sea hay personas que van a tardar dos segundos en resolverte el problema y otras que van a entrar a correr alrededor del escritorio desesperado porque no saben encontrar los archivos grandes ¿sí? y le dicen pero están bloqueando no se pueden bloquear y van a hacer bueno pero estoy haciéndole ese y no lo logro ¿no? y pasa pasa mucho hasta que entonces amigarse con estas cosas está buenísimo bueno hasta acá llegamos hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver